Vamos con las elecciones en Venezuela. Ayer se realizaron elecciones legislativas en Venezuela y la verdad que primero vamos a contextualizarlo porque debido a esta campaña, la verdad, de desinformación sobre lo que pasa en Venezuela merece ser contextualizado. Punto uno. Hace cinco años la oposición no participó de las elecciones legislativas. O sea, ahora sí aceptaron el juego democrático de la oposición que en realidad es un conglomerado de partidos de la oposición. Más de 30 partidos se reunieron en lo que denominan mesa de unidad democrática. Me suena esto de la unidad democrática, pero bueno, esto es de la década del 50 en Argentina cuando se juntan todos para enfrentar a, en este caso, a un líder popular como Chávez. Chávez ganó, hasta esta última elección, ganó 14 de las 15 elecciones que de diferente motivo, tanto presidenciales o por referéndum o por legislativas se realizaron. Solamente perdió una que es de la reforma de la Constitución que perdió por apenas medio punto. ¿Por qué hago todo este contexto? Porque habla del marco democrático que se desarrolla en Venezuela pese a la impresionante campaña que quieren instalar, que en Venezuela no hay democracia, que en Venezuela hay una dictadura y que si escuchás a los veedores nacionales y del exterior que participaron de las elecciones hablan de un proceso limpio, transparente y sin incidentes. Bueno, ¿cómo fueron las elecciones ayer? Chávez obtuvo la mayoría parlamentaria. El último dato de hoy a la mañana es que tiene 95 de los 165 bancas, la oposición tiene 61, tiene mayoría en la Asamblea, aunque Chávez pretendía tener dos tercios, pero igualmente lo que marca es que Chávez volvió a ganar en Venezuela y con una importante participación del pueblo. Más del 65% fue a votar. En última instancia, para que te quede claro, en Venezuela hay democracia, en Venezuela se vota y en Venezuela gana Chávez.